Lita Peso, ¿romperé el escenario en Viña del Mar? Quédate en el video y vamos a averiguarlo, deja tu like, suscríbete, ya tu chau. El festival que será el 25 de febrero al 1 de marzo y donde participarán Lita Peso y Rubí Palominos como representantes de Perú, continuará con su programación. Para el Festival Internacional de Viña del Mar, las cantantes peruanas Lita Peso y Rubí Palominos se encuentran nominadas a las categorías internacional y folclórica respectivamente, siendo las representantes de Perú en buscar alzarse con la gaviota de plata. Mientras que Lita Peso participará con su canción balada pop luchadora que resalta el empoderamiento y la fuerza femenina, Rubí Palomino lo hará con la canción Para un Planeta Triste, justamente buscando crear conciencia ambiental. Frente a lo sucedido en Chile, Lita Peso se sumó con palabras de aliento y fortaleza para la población chilena. Queridos hermanos de Chile, mi solidaridad con toda la región de Valparaíso, Viña del Mar y otras localidades. Mucha fuerza para superar estos momentos difíciles. Mis condolencias a todas las familias afectadas. Fuerza Chile. Bueno, Ugi, da muchísima pena lo que está pasando en Chile, eso es una. Pero yo estoy loco por ver, Ugi, la potencia de Lita Peso en un concurso. Porque no es lo mismo, Ugi, participar en tu país, que tú te sientes cómodo, porque es tu país, valga la redundancia, que en Viña del Mar que le hacen llamar el monstruo, que miles de artistas superfamosos le ha dado miedo presentarse ahí. Entonces, yo pienso que Lita Peso aquí va a tener que sacar todo el nivel vocal para ella poder demostrar que es una de las mejores artistas de Perú, que yo siempre lo he dicho. Yo siempre he dicho que Lita Peso tiene ese potencial para ser una de las líderes en Perú. ¿Qué tú opinas sobre eso, Ugi? Prácticamente lo mismo. Yo siento que al ella haber estado desde pequeña en concursos, ya está curtida. Interesante eso que tú dices. Yo siento que ya está curtida. O sea, yo pienso que tiene la capacidad tanto vocal como personal para lidiar con sus propios miedos, para pararse al frente de la Quinta Vergara. ¿Sabes por qué? Porque es diferente cuando tú empiezas desde niñito, porque ya es bien raro que tú veas un niño que se pare delante de mil personas y cante. Entonces, lo hacen sí, pero muchos tienen miedo y ella se ha curtido desde niña enfrentando ese miedo. Yo te voy a decir algo. Yo pienso que para un niño sea poquito, o perdón, para un adulto sea poquito que un niño pueda lidiar con eso. Yo pienso que el niño se va formando desde pequeño y va afrontando y cada vez que le toca tomar un riesgo ya tiene la, de repente la técnica para poder controlar los nervios. Ojo, Ugi, que con lo que yo acabo de decir no quiere decir, valga la redundancia, que ella no tenga nervios o que no tenga miedo. No, yo lo que me imagino, porque no sé, yo no soy cantante, ni tampoco me paro frente a una cámara a hablar o a cantar delante de 45 mil personas, ni lo pienso hacer en mi vida, es que deben de tener algún tipo de técnica de autocontrol, porque así como muy probablemente a Ricky Martin, a, no sé, a alguno de ellos en algún momento le puede haber entrado, así sea un nerviosismo pequeño, deben de tener algún tipo de técnica para poder lidiar con ese episodio en el momento y poder subir al escenario. Hay muchos que la adrenalina les encanta, ¿no? Y de repente no les da nervios, sino que les fascina subirse y caigan tres millones de personas. Claro, mayormente el artista le da un poquito de miedo por la experiencia que tú tengas, pero como tú dices, la adrenalina, luego nada más de tú abrir la boca y sentir ese bullerío, se te ve inmediatamente. Claro, porque si digo yo, ya los eruditos dirán, si no pudieran lidiar con ese nerviosismo y ese miedo, no fueran artistas, porque entonces imagínate el episodio tan horrible que deben de pasar cada que los paran al escenario, no sabes, como yo te digo, ¿no? Ella que se dedica a eso, me imagino que a los artistas les deben de dar algún tipo de técnica, un coach, algo, para poder lidiar con ese episodio y poderse presentar. Ahora, ella el talento lo tiene de sobra, o sea, que por ese lado no debe tener nerviosismo, o sea, la confianza la tiene que tener 100% en ella, porque la capacidad la tiene. No, yo por lo que he visto de Elita Peso en los escenarios, viéndola por video, tiene un autocontrol cantando y el escenario lo vuelve de ella, o sea, es como que si ella no tuviera ningún tipo de persona alrededor, ella canta y se esplaya espectacular. De verdad, por eso, para mí, ojo señores, para mí, Elita Peso puede ser una de las mejores cantantes del Perú, eso lo dice Cheneco. Nada, mi gente, déjame tú ahí en los comentarios tu opinión sobre esto. Y mándenle gente a todo el mundo, tienen que mandarle su mejor vibra para que ella venga con, no con una, no, con 20 gaviotas, para que le den el lugar que ella se merece. Yo sé que cuando Elita Peso ahí esté cantando en Viña del Mar, la gente se va a volver súper loca con la voz, porque es fenomenal. No sé por qué cuando yo escucho a esta chica cantando me acuerda mucho a mi mamá. Mi mamá está en República Dominicana, pero a ella le gustan este tipo de canciones. Mami, un beso enorme desde aquí. Felicidades a la banda, ¿eh? Que suena genial. Hoy quiero confesar que estoy enamorada. Bárbara se fue lejos ahí. Y me gusta que le mete flamenco. Tiene como ese poquito, ¿saben? Como... Flamenco español, muy bonito. Música 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 Música